Hola, vamos a trabajar pieles en este vídeo con la herramienta pincel de ajuste de Lightroom. En un post de mi blog, el número 12 del Tips and Tricks, ya comenté otros temas para retrato, como pueden ser pinceles para dientes, ojos y pelos, y os puse unos links para poder descargar unos pinceles de ejemplo. Este va a pertenecer a otro Tips and Tricks, el número 23, si no me equivoco, en el cual voy a trabajar lo que son las pieles. Y voy a preparar un par de pinceles para que los podáis descargar y podáis usar. Como siempre, tened en cuenta que son ajustes muy genéricos, no servirán para todas las fotos ni para todos los tipos de piel. A partir de aquí tenéis un punto de partida para poder trabajar vuestras imágenes. Vamos a ver un primer plano, para empezar, una de las situaciones más difíciles, en las cuales, aunque la modelo sea guapa y joven, no podemos evitar ciertas arrugas, ciertas porosidades en la piel que podemos querer matizar o suavizar. Para ello, he creado dos pinceles, un pincel piel y otro pincel piel primer plano, que este es el que vamos a usar ahora. Fijaos que este pincel bajo un poco las altas luces, doy un poco mayor valor a las sombras, bajo mucho la claridad, un poco el enfoque y aumento un poco el filtro de ruido. ¿Por qué hago estos valores? Vamos a usar el pincel y vamos a pintar sobre la zona que me interesa. Fijaos que cojo un pincel suave para intentar que no se note mucho la transición entre donde pinto y donde no pinto con el pincel. Voy a buscar las zonas más problemáticas y el resto, en principio, lo voy a dejar tal cual para conservar el máximo de textura posible en la imagen. Con la tecla O podemos activar y desactivar la simulación de pintura de esta supuesta máscara que acabo de aplicar con el pincel. Fijaos que puedo aplicar o quitar la herramienta pincel de ajuste con este interruptor para ver el antes y el después. Pues fijaos en qué me está haciendo esta herramienta. Como os comentaba, he aplicado altas luces. Fijaos el efecto. Altas luces intenta bajar un poco la luminosidad excesiva de los blancos. En este caso, en este retrato, me va a favorecer. Sombras va a intentar rellenar un poco de luz en las arrugas. Va a dar un poquito menos de sombra en el interior de las arrugas. Claridad. Este es el más fuerte. En este caso lo he puesto muy fuerte para que lo veáis en el vídeo. Normalmente no me gusta abusar de este efecto porque no me gusta demasiado el efecto que hace. Perde demasiada textura. Enfoque también lo hemos bajado. Fijaos que el enfoque, si lo tenemos tal cual, tiene mucha información y si le quitamos tiene demasiada poca. Entonces hay que buscar siempre un equilibrio entre claridad y enfoque. Hay que bajar un poco, pero no demasiado, porque si no perdemos la textura en la imagen. Un ruido es un filtro que me va a ayudar también a bajar lo que es la textura de la piel. Aunque esté pensado para disimular lo que es el ruido digital, también me puede ayudar a suavizar la porosidad o ciertas texturas de la piel. Pero siempre en un valor muy bajo. En este caso vamos a ocultar el alfiler, el punto de referencia donde he empezado a pintar, con la tecla H. Y con la tecla O vamos a ocultar la máscara. Y vamos a ver el antes y el después de la herramienta. Vale, vamos a ver otro ejemplo. En este caso voy a aplicar los mismos valores que he visto antes. Fijaos que en las zonas de luminosidad se nota mucho el efecto que he aplicado. Por lo tanto, en este caso, para disimular estos efectos, fijaos la zona que he pintado, la activo y la escondo. Ahora voy a buscar con las opciones del pincel una densidad muy baja para volver a dar más luminosidad a las zonas de brillo. Quizá me he pasado demasiado, el 19. Ahora vamos a buscar un valor un poco más suave y un pincel más pequeño para la zona de la nariz. Y estos otros hodillos de aquí. También podría buscar otro pincel y darle un poco más de luz para no rebajar lo que es el suavizado de la piel. Y vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos unas piernas. Estas piernas... Vamos a aplicarles... ...el otro efecto de piel, que es más suave. Y había bajado la densidad, que es el valor máximo de pintura, por decirlo así, del pincel. Esto se quiere hacerlo de una forma más precisa. Tengo una herramienta que es máscara automática, que me va a ser muy útil para que no me pase lo que me acaba de pasar aquí. Fijaos en la pierna. Se activó máscara automática. Intenta no sobrepasar la pierna y pintar fuera de la zona de piel. Esto es una herramienta muy útil cuando tengo un gran contraste, pero fijaos que si en la propia piel tengo un contraste elevado, pueden haber zonas o piquitos que no los pinte correctamente. Por lo tanto, es una herramienta que va muy bien, pero solo para extremos. Voy a enseñaros un ejemplo de la imagen... ...realizada con la máscara correctamente. Y aquí tenemos el ejemplo. Vamos a la herramienta. Y fijaos la máscara, que está hasta aquí, que me he colado en este sitio. Está mucho más perfeccionada. Y podemos ver el antes y el después. Esto es el antes. Incluso se adivinan las venas de la pierna. Y el después, que quedan más suelizadas. No busco un efecto muy exagerado. Sencillamente, busco solizar las texturas de la piel. Espero que os sea útil. Y si os interesan estos ajustes, podéis verlos en el vídeo, los ajustes que he realizado y copiarlo, o descargarlo desde el blog, en el post, en la página web. Gracias. Hasta luego.